Hola a todos, mi nombre es Rubén Lozano Kilichi y soy ingeniero de minas. En este caso, yo les voy a presentar un trabajo que realicé en la universidad, antes de que salga mi título, obviamente, y espero que les sirva. En caso de que ustedes deseen mi apoyo o ayuda, les voy a pasar el documento. Ustedes simplemente me agregan al WhatsApp o al Facebook y yo inmediatamente les enviaré. O también me pueden pasar su correo electrónico y yo de alguna manera les estaré alcanzando el documento. Si ustedes quieren, les puedo pasar el documento y el informe detallado en sí que está en un documento Word. Este trabajo que yo realicé contiene información sobre el curso de mecánica de rocas 2, que es investigación sobre la evaluación de los riesgos en el diseño de una estructura en roca y los factores de seguridad. En este caso, los diseños de una roca o estructura para minería se refiere al diseño que se va a realizar en la roca en sí. Esto no quiere decir que vamos a realizar un túnel o vamos a realizar rampas o vamos a realizar como quien dice, el diseño prácticamente del macizo rocoso en el que estamos. Eso es lo que queremos evaluar. Entonces, lo que trae aquí son las propiedades mecánicas de las rocas, los tipos de estudios que se han realizado previo a esto. Para ello, he tomado una frase inicial. Siempre yo en mis exposiciones iniciaba con una frase para motivar a los compañeros a que me pongan atención. El átomo es una estructura ordenada, la molécula también es una estructura ordenada, como lo es el cristal. Sin embargo, la piedra, a pesar de estar formada por estos elementos, es mera confusión, según Hussleck en el año 1957. Siempre en mis exposiciones yo los trato de poner autores, que un estudio que esté basado en algún hecho o algún libro o algún autor que tenga ese denominativo ahí. No voy a leer todo porque el video se haría extenso. Solo voy a leer títulos para que ustedes vean si les sirve o no les sirve. La clasificación geomecánica de las rocas, algunas características básicas de las rocas, por ejemplo, la humedad, la porosidad, el grado de saturación, la velocidad de propagación de luz de ondas ultrasonicas, rotura frágil de las rocas, el ensayo de compresión simple, que son los tipos de ensayos que me ha tocado a mí investigar, que lo vimos al inicio. El ensayo de carga puntual, el ensayo para determinar la resistencia a tracción. Esto del ensayo de la carga puntual se puede denotar en muchos videos que circulan en la red, en este caso, que es de gran apoyo. Por ejemplo, la carga puntual quiere decir que dos conos apretan a una roca o a un material que estemos analizando hasta fracturarlo y en las agujas nos darían el grado de rotura. Ensayos para determinar la resistencia a la tracción, la tensión efectiva, hinchamiento y alterabilidad de las rocas, criterios de rotura, propiedades físicas y mecánicas de algunas rocas, ahí tenemos el tipo de roca y todo eso. Tenemos la figura en sí, una relación entre los módulos elásticos y las resistencias uniaxiales. Las propiedades físicas y mecánicas de las diversas rocas, en este caso, se puede apreciar el módulo de Jung, el coeficiente de Poisson, la densidad, las rocas más conocidas, la porosidad, la resistencia a la comprensión, la resistencia a la tracción y la resistencia a la flexión. En algunas rocas, comportamiento, pues, rotura de las rocas, anisotropía de las rocas, influencia del tiempo en la rotura de las rocas, las tensiones naturales, también he puesto otro lema ahí, que es según un autor, siempre en sus exposiciones, para que el público les ponga más atención, básense en frases, ¿no?, para que ellos, de alguna u otra manera, tengan la... esa satisfacción de escucharles, ¿no?, porque si no, van a perder la hilación y van a estar como distraídos, ¿no? Efectos que separan el campo tensional natural del gravitacional, por ejemplo, la erosión, tensiones residuales, efecto de las inclusiones o diques, efecto de las discontinuidades, efecto de la topografía, efecto de la inclusión en diques, efecto de la erosión, efecto en las discontinuidades, ¿no?, efecto de la electrónica, de la tectónica, perdón, medidas del campo natural de tensión y análisis, entonces, un pequeño análisis, ¿no?, que yo he estimado, de estimación del campo tensional y proyectos de realización de medidas del campo de tensiones, sobre perforación, este es ya un tipo de aplicación, ¿no?, pero todo tiene que estar en base a la mecánica de rocas, en todo caso, ya no sería un trabajo bien mucho, ¿no?, sobre perforación y medida de la deformación diametral con la célula USB-M, sobre perforación y medida de con una célula extensiométrica, door stopper, modelo de las células plantas o flat jacks, y eso sería todo en mi exposición. Esta exposición yo la he hecho durar de cerca de dos horas y media, depende de cada uno de ustedes, cómo se preparen para que ustedes logren hacer una exposición, o simplemente con la información que ya ustedes tengan, simplemente acoplarlo acá y se haría una exposición bien linda. Depende de ustedes el lograr una exposición bien hecha, ¿no? Yo obtuve una nota de 16 en esta exposición, pero no sé de acuerdo, supongo que me faltaron algunas cosas. Bueno, depende de ustedes el éxito de su exposición, ¿no? Conmigo será hasta una nueva oportunidad, y como les digo, si yo les ayudo, pues ustedes también ayudenme con un me gusta, ¿no? Porque no es gran cosa para mí, pero de todas maneras estarían valorando el sacrificio que he hecho a grabar este video para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Suerte y éxitos. Gracias.